¿Qué tal? Saludos, bienvenidos en el Camp Nou. Se va a disputar el encuentro de la jornada número 26 de la Liga BBVA. Ahí ven el espectacular mosaico que conforman los hinchas del FC Barcelona. Una imagen sensacional como aperitivo de este sensacional partido, de este clásico del fútbol español, de este FC Barcelona Real Madrid. Así respira a esta hora de la noche el Camp Nou. Miles de cartulinas rojas y azules, algunas también amarillas, para conformar este precioso mosaico. Con esa palabra, Barça y un signo de admiración para animar a los jugadores del conjunto azulgrana. Ahí ven. A los hombres de uno y otro equipo, a los 11 del equipo de Frank Rijkaard, a los 11 del equipo de Fabio Capello, un Barça, que llega a este clásico tras perder el pasado fin de semana por dos goles a uno contra el Sevilla. Se ve de un Real Madrid que empató el pasado fin de semana contra el Getafe. Vamos a continuación a repasar las alineaciones de uno y otro equipo. Esta es la apuesta de Frank Rijkaard para conseguir la victoria en el día de hoy, en el clásico del fútbol español. Víctor Valdés es el portero, defensa de cuatro, integrada por Puyol, Rafa Márquez, Lilian Turán y una de presas. Centro del campo para Xavi de Coini. Ahí está, arriba en la punta del ataque, Ronaldinho Gaucho, Leo Messi y Samuel Eto'o. Esos son los 11 jugadores del FC Barcelona. Lleno hasta la bandera. Más de 90.000 almas. Se ha vendido todo el papel, es decir, hay 97.820 espectadores hoy en el Camp Nou para ver este partido. Entre un Barcelona del que ya hemos repasado en once inicial. Y un Madrid que va a formar con Iker Casillas como portero. Michel Salgado, Sergio Ramos, Iván Elguera y Miguel Torres en línea defensiva. Diarray, Fernando Gago en el doble pivote junto a Guti en el centro del campo. Arriba, Ruth Van Nistelrooy, Gonzalo el Pipa Higuaín y Raúl González Blanco. Y esos son los pitidos del Camp Nou mientras se anuncia por megafonía la elección de Fabio Capello del italiano. Y así corre el Camp Nou el nombre de sus jugadores antes de que comienzo el encuentro. El ambiente evidentemente es el de las grandes noches. Y ahí viene el cuarteto arbitral junto a ambos capitanes. Carles Puyol por parte del Barcelona y Raúl González Blanco por parte del Real Madrid. Y ahí viene al presidente del BBVA haciendo el saque de honor de este partido tan y tan importante. Evidentemente es el partido más importante del fútbol español. Cinco puntos de ventaja entre uno y otro equipo. Ahí viene a Gonzalo Higuaín, titular en el día de hoy el Pipa. Tensión máxima en los jugadores del cuadro blanco y también en los jugadores del FC Barcelona. Y ahí ven al árbitro del partido. En el día de hoy es el señor Alberto Undiano Mayenco bajo palos. Un clásico de los clásicos. Iker Casillas, muchas temporadas ya defendiendo la portería del cuadro blanco. Ya conoce lo que es visitar este estadio y vivir la máxima presión que se genera alrededor de este partido. El Barcelona a la izquierda, el Real Madrid a la derecha. Todo preparado para el partido más apasionante del fútbol español. Todo preparado para este FC Barcelona-Real Madrid. De momento la ventaja en la clasificación es para el equipo azulgrana que va a buscar la victoria para separarse, para despegarse si cabe un poquito más del equipo de Fabio Capello. Ahí ven al capitán blanco. Otro acostumbrado a este tipo de batallas. Ahí veían a Raúl González Blanco. Va a poner el cronómetro a cero Alberto Undiano Mayenco. Va a rodar la pelota. Comienza el clásico. Comienza el FC Barcelona-Real Madrid. El primer ataque es para el Barça. Es un lagué. Jugando un lagué con Xavi. El envío de Xavi hacia aquel perfil para Carles Puyol. Se queda con la pelota Puyol. Combina con Rafa Márquez. Rafa Márquez entregando hacia atrás para el francés, para Lilian Turán. De nuevo Puyol. Se ofrecía en corto y ni está. Ha preferido combinar hacia atrás para Turán. Primera jugada de ataque largo por parte del FC Barcelona. Perdió la bola Ronaldinho. Ante la presión de Michel Salgado va a recuperar el cuero. En la parcela ancha del rectángulo de juego, Xavi Hernández. Surteando la entrada de Fernando Gao. Es Márquez con dificultades para salir desde atrás el Barça. Eto' de primeras para Ronaldinho. Se movía arriba Leo Messi. No ha llegado la pelota ni a Messi ni a Inés. Está si lo hizo el balón a las manos de Iker Casillas. Que le pide a los hielos que se vaya hacia arriba. Saliendo desde atrás el Madrid. La apertura hacia este carril para Guti. Guti tocando por dentro para Higuaín. Higuaín hacia el pecho de Fernando Gao. La apertura de este. Imposible para Raúl. Sacará de banda el Barça. Pedía ahí Raúl. Que adelantaran sus compañeros la línea de presión. La apertura de Juan Puyol. Se acercaba para recibir la pelota y ni está. La devolución finalmente para Puyol que no se complica la vida. Acabó echando la pelota fuera. Saque lateral. Favorable al Madrid. La pondrá en movimiento Michel Salgado cerca del Mamadou Diarra. Pelota para Diarra. La peinadita para el pecho de Ruth Van Nistelrooy. Se la puede llevar el holandés. El cuero rechazado lo acaba recuperando Xavi. Xavi hacia la banda para Ronaldinho. Delante del Michel Salgado. Pica la pelota Ronaldinho para Deco. El toque de Deco para Samuel Eto'o que estaba en fuera de juego. Posición irregular de Samuel Eto'o. Aunque el camerunés parece no estar demasiado conforme con la decisión del colegiado. Es balón por lo tanto para el Madrid. La puso en juego el Guera. Guti hacia atrás para Ramos. Alguna dificultad ahí en el control de pelota por parte de Ramos. Toda la ventaja ahí para Turán. La cesión de Turán para Víctor Valdés. Valdés que despeja la pelota. Le puede llegar y le llega Messi. Messi tocando de primeras para Ulague. Ulague se apoya en corte en Xavi. Xavi para Ulague. Ulague intenta superar ahí a Fernando Gago. Al final el saque de banda para el Barcelona. Ahí viene el argentino Alex de Boca. Fernando Gago. Y el saque de banda por parte de Ulague Presas. Juega Rafa Márquez. El envío buscaba la posición de Ronaldinho. Metió la cabeza a Michel Salgado. La mata con el pecho Ronaldinho. Dispuesto a encarar. Delante del Salgado. Le pega Ronaldinho. Estrechó en la pelota en la espalda de Mamadur Díaz. Ha habido falta. Dice el árbitro que ni una más. Falta clara. Muy clara. Evidente de Rafa Márquez. Agutti. La puso en movimiento el equipo de Capello. Es Elguera. Palón largo de Elguera. Metió la cabeza ahí Puyol. Recuperó la pelota. El Barcelona ha quedado tendido sobre el verde este hombre de Ruth Van Nistelrooy. El cañonero holandés del Madrid. Ulague. Y Lilian Turán dejando en corto para Xavi Hernández. Se frena Xavi. Coreando el himno del Barça. La afición culé. Pelota para Eto. Eto perseguido ahí por Iván Elguera. Saca la pelota Iván Elguera para Ronaldinho. Cambia la dirección del juego Ronaldinho. Despeja la pelota Miguel Torres. Se lanza en plancha Lilian Turán. Quiere cazar y caza esa pelota. Agutti. La pone Agutti para Ruth Van Nistelrooy. Trabajando este de espaldas a la portería. Intentó el giro. Perseguido por Puyol. Toca de nuevo para Agutti. Agutti realizando la apertura para Iguain. El centro lo saca Turá. La pelota suelta. El golpeo. ¡Gol! ¡Gol del Madrid! Ha marcado el cuadro blanco. Aprovechando el rechace Ruth Van Nistelrooy de Lilian Turán. El golpeo con el interior de la bota. Y para adentro ni siquiera se movió Víctor Valdés. Golpea primero el Madrid en el Camp Nou. Marca Ruth Van Nistelrooy. Aplauso hacia el sector del campo donde están los hinchas del Madrid. En el Camp Nou. En el clásico del fútbol español. Es la jornada ya. Número 26 del campeonato. Ha marcado Ruth Van Nistelrooy. Excelente golpeo de pelota de Van Nistelrooy. Aprovechando el mal rechace de Lilian Turán. Que dejó un balón suelto, un balón muerto en la frontal del área. Veremos cómo reacciona el Barcelona a este gol de Van Nistelrooy. En el momento tiene la pelota el equipo de Frank Rijkaard. Esa moletó. La moletó para Ronaldinho. Ronaldinho levantando la pelota. Quiere llegar Messi. Le faltó muy poquito para llegar al balón a Leo Messi. Era buena la idea de Ronaldinho. La ejecución no lo fue tanto. Ahí ven la repetición de la acción. Y le pegará arriba el largo Iker Casillas. El envío de Casillas. El que quiere llegar Ruth Van Nistelrooy. La peinadita para habilitar a Gonzalo Higuaín. Conseguido recuperar la pelota Márquez. La cesión de Turán la protege Puyol. No se complica la vida ahí Valdés. Patadón y Tentetieso de Víctor Valdés. Y la disputa de Iván Elguera conectó. Metió la cabeza a Gago. Gago para Ramos. Encuentra salida Sergio Ramos sobre la oposición que ocupa Guti. Guti se frena. La distribución hacia el carril de Miguel Torres. Intentó meter ese balón en profundidad Miguel Torres. Puede recuperar el Barça. Lo hizo Leo Messi. Este es Rafa Márquez. Se la queda el Kaiser de Michoacán. No pudo llegar a la pelota ni Deco ni tampoco Eto'o. Tocó el balón Raúl. Ha jugado Ramos. La apertura de Ramos para Raúl. Intentando triangular ahí el equipo de Capello. Justo al lado del área técnica. Donde se puede ver a los dos entrenadores. Ahí ven al italiano animando a los suyos. De momento puede estar satisfecho. El preparador italiano porque está ganando su equipo. Veíamos ahí gesticular e incluso hablar en voz alta a Fran Rijkaard. No debe estar tan satisfecho el holandés. Con el inicio de partido de los suyos. Ahí va Ronaldinho. El centro de Ronaldinho. Sí, lanzó en plancha para despejar la pelota Ramos. La apertura para Van Nistelrooy. Qué bien se zafó de la marca de Ulague. Presas. Ruth Van Nistelrooy. Va al suelo. Ruth Van Nistelrooy ha habido falta. Falta de Ulague. Así le ha indicado Alberto Diano Mayenco. Fenomenal movimiento de inicio de Ulague. La falta. Parece dispuesto a patearla este hombre. Guti. Sitúa la barrera Víctor Valdés. Acabando de dar órdenes el cancerbero del equipo azulgrana. Le pega Guti. Y estrellando la bola en Iniesta. El rechace le llega a Diarrá. La apertura de Diarrá para Ramos. Ramos intenta centrar. Golpea rematadamente mal la pelota. El toque de Rafa Márquez es para Samuel Eto'o. Intenta el arranque. Samuel Eto'o perseguido por dos. Se va Eto'o de la entrada de Michel Salgado. Va a cruzarse para mandar la pelota fuera. Fernando Gago. Y es balón para el Barcelona. No, el final para el Madrid. La pone en juego Salgado. El control de Fernando Gago. Entregando Gago la bola hacia atrás para Ramos. Ramos con Miguel Torres. Ahí viene el cantenado del Madrid. Tocando por dentro para Gago. Gago para que juegue de primera. Si van a Elguera ha conseguido conectar. Iván Elguera ahí con Van Nistelrooy. La apertura para Guti. Recupera Xavi. Tiene la pelota en profundidad. Xavi quiere llegar Eto'o. El remate de Eto'o. La pelota suelta. No hay nadie para la segunda jugada. Es la primera oportunidad del Barcelona. La ha tenido Samuel Eto'o. Tras ese envío en profundidad delicioso de Xavi Hernández. Y ahora el Madrid tratando de aprovechar los espacios. Es Guti. Guti con la pelota. El envío de Guti a la frontal para Van Nistelrooy. Van Nistelrooy con Raúl. Se pedía mano. Y eso es lo que ha indicado el asistente de Alberto Andiano Mayenco. Falta del control. Esa pelota por parte de Raúl. Saliendo desde atrás el Barcelona. Iniesta. Pelota para Rafa Márquez. Entregando la pelota Márquez para Iniesta. Iniesta con espacio para correr. La filtre. Iniesta para Eto'o. Eto'o para Ronaldinho. El cuero suelto al que llega Deco. La apertura para Messi. Ahí va Messi. En cara a Messi. Gol, gol, gol. Gol. Para equilibrar el partido de Leo Messi. La apertura hacia la pulga. El control para encarar a Casillas. Y batir al arquero del Madrid por bajo. Gol con dedicatoria. Fuerza, tío. Reza la camiseta de Leo Messi. Marca el Barcelona en el Camp Nou. Segundo gol en el Clásico. De momento apasionante este arranque de partido. Barcelona 1. Leo Messi. Asistencia de Samuel Eto'o. Real Madrid 1. Ha marcado Ruth Van Nistelrooy. Ahí ven. El gol de Leo Messi. Va a sacar de centro el Madrid. La pone en juego el cuadro blanco 1-1. Mejor arranque imposible. Ha metido la cabeza Puyol. Se lleva la pelota Raúl. Ahí va Raúl. Deja para Van Nistelrooy. La apertura de este. Llega Guti. Que viene en el recorte. Penalti. 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 Acaba de indicar Alberto Undiano Mayenco. Y le va a mostrar cartulina amarilla a Ulele Presas. Bueno, pues fíjense. Cuál ha sido la reacción del Madrid tras el gol de Leo Messi. Y la siguiente acción. Y tras sacar de centro. Penalti. Que en directo ha parecido bastante claro. De un lagué. A Van Nistelrooy. Y así se ha quedado Frank Rijkaard. El penalti a Guti, perdón. No a Van Nistelrooy. Ahí vieron la repetición. Lo va a lanzar. Ahora sí, Ruth Van Nistelrooy. Buscando el doblete el holandés. Marcó el primero. Puede marcar el segundo. Bajo palos. Víctor Valdés. Le va a pegar Van Nistelrooy. Gol. Del Madrid en el 12 del primer tiempo. Vuelve a marcar el equipo de Capello. Anota. Ruth Van Nistelrooy. Desde el punto de penalti. Y ahí la celebración de Diarrá con Van Nistelrooy. De momento. Dirigiéndose. En el gran protagonista del partido. De nuevo la dedicatoria a los hechos del Madrid. Engañando perfectamente a Valdés. Se lanzó el portero del hospitalet hacia la derecha. El balón fue hacia la izquierda. Centrado. Aunque lo suficientemente escorado. Para impedir que bloqueara la pelota a Víctor Valdés. Bueno. Vuelve a sacar de centro el Barcelona. 1 a 2. En el clásico. Quiere jugar y juega a Xavi. Pierde la pelota a Xavi. La disputa de Xavi con Guti. Falta favorable al Madrid. Falta de este hombre de Xavi Hernández. A Guti. La pone en juego el cuadro blanco. El envío largo. Imposible para Raúl. Va a sacar desde la banda del Barcelona. Lo va a hacer Puyol. Ahí viene a Guti. El hombre que forzó el penalti. La puso en movimiento Puyol. No ha llegado Ronaldinho. Cabeció Michel Salgado. Se hace con la pelota a Ramos. La cesión de Ramos para Casillas. Que no se complica la vida. Envío directo de Casillas. Que peinó Raúl. Ojo al error de Turán. Va a recuperar la bola el Pipa Higuaín. Ahí viene Higuaín. Metiendo el centro Higuaín. Estrelló la pelota en Turán. Otra vez el centro de Higuaín. Quiere llegar. Remató Manistel Roy. Indicando el árbitro. Falta de ese hombre. Falta de Ruth Van Nistelrooy. Metiendo la cabeza Rafa Márquez. Recuperó Diarra. Ha jugado Gago con Salgado. Lo de salida clara de balón Michel Salgado. Gago. Van Nistelrooy. Ahí viene al bigoleador. Recupera el Barcelona. El envío para que salga al límite del área de Casillas. Y bloque la pelota. Buscando de nuevo con ese envío. Diagonal a Leo Messi. La puso en juego Casillas. Quiere tirar el sombrero ahí. Guti. Y el saque de banda para el Madrid. Es Guti de nuevo con la pelota. Derribado ahora Rafa Márquez. Falta favorable al Barça. Una falta que ha lanzado Márquez con rapidez. Metió la cabeza a Michel Salgado. Se está pidiendo... Una posible falta. Juega el Barcelona. Lo hace Leo Messi. Messi en el arranque. Se lanza al suelo. Van Nistelrooy. También al suelo. Ronaldinho. Falta de Ramos. Tiene que poner un poco de paz ahí. Alberto Undiano-Vallenco. La tiene Andrés Iniesta. Se detiene el de Fuentealbilla. Quiere superar y supera a Raúl. El balón en vertical de Iniesta. Al que no llegó Ronaldinho. Le quitó la pelota a Ramos. Es Van Nistelrooy. Entra con todo. Un lagué. Pierde la pelota de Koal. Solo Diarra. Es pelota para el Madrid. La puso en juego el cuadro blanco. Recupera Iniesta. Es Márquez. Márquez intentaba la apertura. Buscando a Samuel Eto'o. Puede recuperar y recupera a Leo Messi. Punto de perder la pelota a Messi. El toque de Ronaldinho. Ahí va Eto'. Encareto el remate. Metió el cuerpo Casillas. Pudo empatar el partido a Samuel Eto'. Tenía la opción de pase de Leo Messi. Lanza con rapidez el córner en el Barcelona. Ese todo el remate. Desviado. Se molestaron. Diría yo un poco. Rafa Márquez y Ronaldinho. El salto por esa pelota. Y ahí ve la acción repetida anterior. La que tuvo esa enorme oportunidad. Samuel Eto'o. Y la muy buena intervención de Casillas. Aunque insistimos. Estaba libre de marca Leo Messi. Y ahí. Ese último remate del Barcelona. Pelota para Andrés Iniesta. Este ecoteco se apoya en Eto'. Eto'o que quiere arrancar. Le ha derribado haciéndole falta a Diarrá. La lanzó con rapidez el Barcelona. Recuperó el Madrid. Está jugando Fernando Gago. Ya la tiene el Barcelona. La tiene Márquez. El envío de Márquez para Andrés Iniesta. Aguanta la pelota. Iniesta opta por abrir hacia la banda para Eto'. Intenta encarar Eto'. El centro de Samuel Eto'o lo saca Diarrá. Mete la cabeza a Márquez. Jugó hacia atrás Deco. Deco para Ulague. Y este es Márquez. Y falta Leo Messi. Falta de Miguel Torres. Una falta que ha lanzado el propio Messi. Es Ronaldinho. Aguantando. Ahí la presión de Ramos. Al suelo Ronaldinho. Falta de Ramos que va a ver cartulina varilla. Es la segunda del partido. La primera la vio la jugada del penalti Ulague. Esta primera para Sergio Ramos. En el 20 de la primera mitad. Y ahí ve la repetición. La patada de Sergio Ramos. Puede ser una muy buena opción. A balón parado para el Barcelona. Ahí la pone Messi. No tocó bien la pelota Leo Messi. Sí. Ahí viene el autor del único gol del Barcelona. Leo Messi. Fugazmente. Este es Deco. El largo Iker Casillas. La baja Ruth Van Nistelrooy. Sacó la pelota Puyol. Vuelve a alejar. El cuero Puyol. Ha cadenciado Michel Salgado. Va a recuperar la bola Deco. Por ahí aparece Andrés Iniesta. Continúa la conducción. Puyol para Iniesta. Metiendo esa pelota de todo el control es de Ronaldinho. Que había caído en fuera de juego. Ahí viene el Gaucho. Ronaldinho Gaucho. Que cayó en posición antirreglamentaria. Le va a pegar a la pelota Casillas. Protesta el Camno. Que entiende. Que el portero del Madrid. Está perdiendo tiempo. El largo Ronaldinho. Peinó Deco. Ha acabado habilitando el portugués a un rival que Raúl. Delante de Raúl. Andrés Iniesta aguanta la pelota. Raúl no puede arrebatarle la pelota de Iniesta a Raúl. Deja Raúl para Diarra. El centro de este lo ha sacado Puyol. La controla. La domina y la conduce Xavi. Xavi para Ronaldinho. Aguanta la pelota Ronaldinho. Que invierte el juego buscando y encontrando en aquel perfil a Samuel Eto. El control orientado con el pecho de To. De cara a Deco. Intenta llegar. Y lo consigue Iniesta. Metiendo ahí el cuerpo Andrés Iniesta para Xavi. Xavi no pudo jugar con Ronaldinho. Recupera Guti. Buena intervención ahí de Ulague. Para quitarle la pelota a Guti. Xavi. Tiene el ofrecimiento en la banda. Deleo Messi. Arranca Messi. Le persigue Miguel Torres. Sigue Messi. Le pega Messi. Bloqueando ese disparo. Ramos mete en la bota. Márquez recupera el Madrid. Diarra. Oído falta. Falta Guti. Falta de Xavi Hernández. No, la falta Guti de ser es de Rafa Márquez. No de Xavi Hernández. Recupera el Barcelona en forma de saque de banda. Poner el valor en juego a Ulague. El envío de Ulague. Mete en el pecho ahí Messi. Ha habido falta de Miguel Torres al León Messi. Puyol. Malo para Xavi Hernández. Xavi Hernández para Deco. Deco para Xavi Hernández. La apertura de este sobre la banda para Samuel Eto. Se frena todo ante la presencia de Salgado. Metiendo ese centro al que no va a llegar nadie para rematarlo. Ni Márquez que se incorporó. Y tampoco Andrés Iniesta. Y falta ahora de Deco. Recupera a Xavi. Ulague. Pero Xavi comprometiendo a Xavi a Víctor Valdés. Despeja como buenamente puede la pelota Valdés. Esto en la cabeza Ulague ha habido falta. Falta de Gago. Eto. El envío de Eto. No pudo controlar la pelota de Conjuaga al Madrid. Ahí va Ruth Van Nistelrooy. Le ha quitado la pelota Lilian Turán. Dejando el cuero Turán para Ulague. Ulague abre el campo y recibe León Messi. Intenta girarse el argentino. Consigue combinar Caño incluido con Márquez. Se llevó la pelota de nuevo Messi. Messi para Deco. Deco en la apertura para Ronaldinho. En cara a Ronaldinho. Pisa área. Centro para Eto. El giro de To. Segundo disparo. La ha bloqueado Iker Casillas. Ahí viene a Zapoleto. Protagonista. Esa última jugada ofensiva del FC Barcelona. La golfe de Bessi. Esa última jugada. La golfe de Barrio. Esa última jugada. No va. No va. No va. No va. No va. Ahí va Messi. No. Es deco. Deco para Eto. Eto en la apertura recibe Ronaldinho. en cara a Ronaldinho, ahí va Ronaldinho que juega con teco Ronaldinho, el disparo la pelota suelta a Messi ¡Gol! ¡Gol! Y doblete también de Leo Messi empata el Barcelona, empata Leo Messi, equilibrando de nuevo un partido en el que el Madrid se puso por delante con el gol desde el punto de penalti de Ruth Van Nistelrooy, ¡clasicazo en el Camp Nou! Cuatro goles antes de alcanzar el descanso, antes de alcanzar la primera media hora marca Messi dos de la pulga Barcelona dos los dos de Messi Real Madrid dos los dos de Ruth Van Nistelrooy Y ahí ve la cien repetida todo nace de ese buen disparo de Ronaldinho y hace un milagro y hace un milagro Casillas repeliendo el disparo de Ronaldinho, pero claro al final el rechazo le llega a Messi que además lo hace de maravilla porque no no dispara de cualquier manera no la pone bien arriba para que ni el portero ni los dos defensas que estaban protegiendo la portería del Madrid pudieran llegar a la pelota ahí viene esa acción repetida la falta de Rafa Márquez a Díaz-Rá es balón para el Barcelona y ahí viene el palco de autoridades con el señor Ramón Calderón presidente del Madrid con el señor Joan Laporta presidente del Fútbol Club Barcelona y también a su lado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional el señor Astia Zaran recupera Puyol este es Iniesta Iniesta entregando la pelota para Deco Deco enleva el cuero no puede llegar Xavi cabeceo Miguel Torres la cesión para Iker Casillas cambio de juego cambio de juego para Eto metió la cabeza a Michel Salgado va a ser saque lateral va a ser saque lateral para el Barcelona Deco Iniesta el envío de Iniesta hacia la banda para Deco Deco se toma su tiempo opta por jugar con Xavi Xavi de primeras para Lilian Turán Turán para Carles Puyol y ahora la felicidad vuelve a instalarse en el Camp Nou la hinchada coreando y cantando y festejando que este hombre Leo Messi ha vuelto a empatar el partido le quitó la pelota Miguel Torres saque de banda para el Barcelona es Xavi Xavi hacia atrás para Lilian Turán tiene a su lado el apoyo de Carles Puyol ha preferido jugar con Iniesta adelantando Deco Deco para Eto Eto intenta el giro pisa la pelota Eto rodeado de tres contrarios metió la puntera Diarrá va a sacar desde la banda el Barça la pone en juego Deco si la pedía Xavi Deco ha preferido Xavi jugar hacia atrás para Turán Turán con Iniesta Iniesta en el arranque sigue Iniesta la apertura buscando a Rafael Márquez metió la bota Miguel Torres se la lleva Diarrá buena recuperación de Iniesta ahí va Iniesta la pide Messi deja para Ronaldinho Ronaldinho quiso devolver a Iniesta alejó el peligro en primera instancia Michel Salgado se va a llevar la pelota Eto Xavi Lilian Turán de nuevo Xavi Hernández en vertical para Ronaldinho toca de espuela para Eto Eto con Xavi Xavi en la apertura para Messi encara Messi ahí va Messi en el mano a mano la mandó contra el lateral de la red Leo Messi tuvo en su botín izquierdo el hat-trick la pulga esta vez no anduvo acertado el argentino de nuevo Messi haciendo mucho daño entrando por esa banda derecha del ataque del Barcelona le pega arriba el largo Casillas metiendo el pecho Ruth Van Nistelrooy balón para Higuaín interceptó el pase del Pipa Ulague protege por si acaso Lilian Turán la pelota en poder de Víctor Valdés es Lilian Turán Márquez el desplazamiento largo larguísimo de Márquez al que no va a llegar Samuel Eto metió la cabeza Michel Salgado aparece por ahí Deco Deco con Puyol 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 encortido para Iniesta Iniesta para Rafa Márquez Márquez con Turán Turán con Ulague devolución de Ulague para Turán Turán con Puyol Puyol para Xavi la apertura de Xavi Hernández para Eto Eto con Ronaldinho Ronaldinho de primeras para Eto Ronaldinho quería llevarse la pelota y perdió de vista el balón estaba pidiendo unas posibles manos de Iván Elguera y saque de portería una combinación buen tuya mía ahí entre Samuel Eto y Ronaldinho y ahí ven lo que reclamaba Ronaldinho Gaucho Deco acuno el balón con el pecho bajando la pelota al verde para Ulague entregando la pelota Ulague para Iniesta el giro de Iniesta la apertura para Leo Messi que le busca las cosquillas a Miguel Torres entregando la pelota Leo Messi para Rafa Márquez Márquez con el balón buscaba Deco toca la pelota Andrés Iniesta lo ha hecho también Fernando Gago intenta elaborar el Madrid aparece Iniesta para recuperar el balón ahí va Deco Deco con espacios Deco en el arranque Deco que recorta hacia adentro buscaba de nuevo a Leo Messi despejó la pelota Miguel Torres el toque de primeras de Raúl González Blanco para Gonzalo Higuaín la pide y se mueve arriba Ruth Van Nistelrooy sigue Higuaín la conducción larga del argentino ahí va el centro metió la cabeza Turán quiere llegar y llega Deco Deco para Xavi Xavi desde el suelo jugado Leo Messi ha habido falta falta a Xavi Hernández falta de este hombre de Diarrá Xavi con Leo Messi abandonando Messi la banda para aparecer por el centro se apoyó en Ronaldinho el recorte en el arranque de la jugada de Ronaldinho pero con la apertura Ronaldinho para Eto no le salió al número 10 del Barcelona ese es Higuaín muy buen trabajo la recuperación de Iniesta muy buen trabajo la recuperación también de Higuaín sigue la llevó el Madrid es Diarrá falta de Deco ahí ven el gesto técnico anterior de Ronaldinho Gabucho Raúl para Diarrá el cambio en la dirección del juego por parte de Diarrá no llegó a la pelota Guti va a sacar desde la banda el Barcelona lo va a hacer Carles Puyol la puso Puyol metiendo el cuerpo para proteger la pelota Samuel Eto lo ha perdido Eto y es banda para el Madrid aunque Eto y parte de la hinchada reclamaban falta al camerunés ha salgado de banda Michel Salgado es Fernando Gago aparece para recuperar la bola Leo Messi Messi para Ulague y un largo de Ulague corte en primera instancia Diarrá se la lleva Xavi Xavi a la banda que ocupa Samuel Eto e intenta el arranque Eto se detiene se apoya en Deco Deco probó el giro aleja el peligro Diarrá mete la cabeza Puyol Puyol para Tulán vuelta a empezar para el Barça y nuevo Carles Puyol Iniesta Iniesta Estorán Márquez Márquez para Ulague Xavi Ronaldinho de nuevo Ulague Presas pierde la pelota Ulague intenta salir a la contra del Madrid tocado Fernando Gago para Ruth Manistelroi levanta de cuchara la pelota Ruth Manistelroi pero ese control de Gonzalo Higuaín y Higuaín que cara y Higuaín que le pega rozando el poste derecho de la portería del Barcelona el disparo de Gonzalo Higuaín ahí ve la acción repetida el disparo del Pipa es córner para el cuadro blanco córner que va a patear Guti el golpeo de Guti hacia el segundo palo mete la cabeza Higuaín despeja en plancha Turán le cae la pelota Iván Elguera vuelve a la carga el Madrid ahí va Guti Guti metiendo el centro resbaló en el punto de penalti Ramos se apoyó sin querer en el colegiado Carles Puyol quiere salir a la contra el Barcelona es Deco Deco se detiene Deco se frena tocando en corto para Ronaldinho Ronaldinho juega con Leo Messi en cara a Messi frontal del área filtrando esa pelota para Ronaldinho Ronaldinho que encara el remate desviado y ojo porque parece que se ha hecho mucho daño ahí al hombre del Madrid vamos a ver qué es lo que ha podido ocurrir pero el Barcelona ha tenido una muy buena opción para haber marcado el tercero y ahí se acerca de todo para interesarse por Michel Salgado es Michel Salgado y ahí van a ver en el motivo el centro de Ronaldinho toca la pelota y también jugador Samuel Eto'o gran oportunidad del Barcelona para haber marcado el tercero y ponerse por vez primera por delante del marcador en pie lo mira pensativo Fabio Capello el largo ha jugado Casillas Peino Ruth Van Nistelrooy no ha llegado a la pelota Gonzalo Higuaín la cesión de Puyol para Valdés sale jugando el Barcelona el cuero poder de Andrés Iniesta Iniesta para Deco intentó ahí el control orientado Deco le quitó la pelota Diarraya ha jugado Salgado con Guti Guti con Raúl Raúl para Guti Guti por dentro para Gonzalo Higuaín espera la pelota Ruth Van Nistelrooy en Sancho un poquito más el campo Van Nistelrooy para Miguel Torres de nuevo Van Nistelrooy es buena esta acción la perdió Raúl no siguió la jugada ahí Van Nistelrooy y la réplica inmediata del Barcelona es Samuel Eto Eto encarando se va de Guti sigue Eto amaga con el tiro ha sentado Michel Salgado perdió la pelota Samuel Eto la recupera el Madrid bueno llegando uno y otro equipo con peligro al área rival quizá ataques algo más peligrosos del Barcelona que del Madrid en los últimos minutos sobre todo a raíz del gol del empate de Leon Messi Eto Xavi Hernández la apertura de Xavi para Olague Xavi Iniesta Iniesta intentaba colarse ahí entre dos le hicieron falta ahí la ven repetida la falta antresiniesta de Magmadu Diarra pelota para Iniesta consigue enlazar con Ronaldinho pierde la bola Ronaldinho la puede recuperar y la recupera Deco ahí va Deco Patadón intentioso de Miguel Torres se la lleva Puyol Márquez Márquez hacia atrás para Puyol Puyol con Xavi levanta la cabeza Xavi encuentra la amplitud que le ofrece en esa banda un lagué un lagué para Ronaldinho Ronaldinho combina con Messi Messi con Ronaldinho Ronaldinho probó la devolución ha habido mano ha habido mano de Leo Messi el control de esa pelota el cuero por lo tanto favorece a los intereses del Real Madrid ojo ese disparo lejano que ha acabado bloqueando a Valdés y ahí el encontronazo de Ruth Van Nistelrooy con un lagué cartulina amarilla para el jugador holandés por esa entrada dura abajo de Ruth Van Nistelrooy es un lagué envío vertical de un lagué para Leo Messi busca Leo Messi a Deco consigue llegar al cuero el portugués le persigue Fernando Gago sigue Deco el caño de Deco la pelota en la frontal no ha llegado Messi le pega Iniesta en dos tiempos Iker Casillas buena acción ahora del Barcelona recupera el Barça juega Turán de nuevo el francés con el balón dejado para Puyol en corto Carles Puyol para Xavi Xavi encuentra Andrés Iniesta de nuevo Xavi para Deco muy protagonista en esa última acción ofensiva el Fútbol Club Barcelona Deco ha habido ojo ojo porque se va a la calle segunda amarilla para un lagué presas roja se queda el Barcelona antes de llegar al descanso del clásico con un jugador menos vio la primera amarilla en el penalti acaba de ver la segunda tras esa entrada Fernando Gago pues va a tener que jugar el Barça los dos minutos que le restan a esta primera mitad y todo el segundo tiempo con uno menos y ahí Rijkaard charlando tranquilizando a un lagué presas y añade dos minutos del colegiado bueno pues se le pone cuesta arriba el clásico al Barcelona tener que jugar tantos minutos con uno menos dificulta y de qué manera la labor ahí va ese cuero al interior del área vamos a ver cómo reacciona el Barcelona con uno menos de un momento estábamos viendo ahí a Leo Messi situado en la zona que ocupaba un lagué falta de Mamadou Diarra ahí va Ronaldinho de espaldas a la portería perdió la pelota Ronaldinho ha recuperado Guti deseando el Barça que concluye la entrada la entrada muy a destiempo de Xavi que ve la cartulina amarilla ni siquiera la protesta Xavi Hernández consciente de que la entrada ha sido dura y ahí ve la falta de Xavi bueno decreta bueno decreta Alberto un día un día no hay enco el final de la primera mitad descanso en el Camp Nou después de este primer tiempo empatan a dos Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en el clásico del fútbol español en esta jornada 26 de la liga BBVA dos de Leo Messi dos de Ruth Van Nistelrooy todo empatado el Barça con uno menos descanso en el Camp Nou tiempo de descanso en el Camp Nou va a arrancar la segunda mitad de este partido de la jornada número 26 de la liga BBVA es el gran clásico del fútbol español es el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid de momento al descanso el partido está siendo muy entretenido han ocurrido un montón de cosas dos a dos el Barcelona con un jugador menos expulsado Ulague Presas poco antes de que finalizara la primera mitad y evidentemente el Barça tiene que acometer un cambio para equilibrar al equipo que ha quedado Cojo después de la expulsión de Ulague y parece que la decisión que ha tomado Fran Rijkaard es la de meter a Silviño y ahora solo falta saber qué jugador se ha quedado en el vestuario pero a Silviño con el 16 lo hemos visto ya preparado ahora la megaforía lo anuncia bueno pues el sacrificado ha sido Samuel Eto'o ese es el cambio que hace Fran Rijkaard para volver a la defensa de cuatro y tuvimos por lo tanto que Puyol se situara como lateral derecho Turam no Silviño en un lateral Turam y Carlas Puyol pareja de centrales bueno vamos a ver cómo se cómo se sitúa la defensa del Barça arranca el segundo tiempo el primer ataque es para el Real Madrid 2 a 2 2 de Leo Messi 2 de Ruth Van Nistelrooy se adelantó dos veces el Real Madrid consiguió empatar el partido dos veces el Fútbol Club Barcelona por mediación de Leo Messi en el 5 y en el 12 Van Nistelrooy en el 10 y en el 27 Leo Messi vuelve la pelota del Madrid y ahora vamos a ver si en superioridad numérica es capaz de dar un paso al frente y dominar el partido o si por el contrario le cede la iniciativa del juego al al Barcelona ahí va el ataque del Madrid el envío ojo esa pelota la pierde Miguel Torres recupera Silviño la defensa la van a formar Puyol Márquez Turán y Silviño sube la pelota Xavi Hernández la apertura de Xavi Hernández para Andrés Iniesta Iniesta buscó a Deco el balón suelto vuelve a llegar Iniesta le arrebata el balón Higuaín mete la puntera y Ramos Ramos para Xavi Xavi hacia atrás reelabora el Barcelona Puyol Puyol para Márquez la pone arriba Márquez no llegó Leon Messi el rechace para Gago Gago con Miguel Torres Miguel Torres para Ramos es Fernando Gago la pone hacia atrás Gago es Iván Elguera Elguera con Fernando Gago la está pidiendo la media punta Ruth Van Nistelrooy la apertura finalmente para Salgado Villarra para Raúl ahí va Raúl la apertura para Salgado Salgano Salgado pierde la pelota la recuperó Xavi Xavi para Ronaldinho Ronaldinho para Deco el envío de Deco buscamos la gracia de Messi rápido también Ramos aleja la pelota de esa manera Sergio Ramos está jugando ya Salgado quiere llegar un Van Nistelrooy y metió la cabeza Lilian Turán juega Márquez Iniesta Xavi la apertura de Xavi para Márquez de nuevo Xavi Hernández abriendo para Silviño es Leo Messi resbala Messi le quita la pelota Ramos Ramos en vertical Ruth Van Nistelrooy en la disputa con Puyol la pone Van Nistelrooy ahí va Ramos se incorpora el ataque Ramos y Guayne en el mano a mano Bloco Valdés y Xavi Hernández abre Xavi para Márquez Márquez con Leo Messi el punto estuvo de perder la pelota Leo Messi va a sacar desde la banda del Barcelona y Barcelona y Xavi Xavi para Puyol Silviño Teco juego con Turán Márquez Márquez deja de cara de cara para Xavi Xavi intentó entregar la pelota le quitaron el balón sale a la contra el Madrid la acción invalidada Ramón Valdés van Nistelrooy el Madrid van Nistelrooy en la conducción Guti. Guti para Van Nistelrooy. Remate alto de Ruth Van Nistelrooy. Saque de portería para el Barcelona. Primeros compases del segundo tiempo. Con uno menos el equipo azulgrado. Expulsado Ulague Presas. Dos a dos. Envío largo de Valdés. Saltó Leo Messi. Le ganó la batalla a Erea Ramos. Van Nistelrooy. Gago. Gago para Guti. Guti para Gago. Gago en la apertura. Ruth Van Nistelrooy. Tiene la posibilidad de meter en profundidad para Miguel Torres. Ha cortado y recuperado Deco. Deco para Xavi. Xavi para Ronaldinho. Ronaldinho para Deco. Deco también de primeras para Xavi Hernández. Controla la pelota Xavi Hernández. Levanta la mirada buscando algún compañero de viaje. Encontrado en aquella banda Andrés Iniesta. Iniesta dispuesto a desbordar. Se va del primero. Hace lo propio con el segundo. Se apoya en Messi. Messi en la media vuelta. Entregado Messi para Deco. De nuevo Deco. Deco para Xavi. Xavi para Iniesta. Iniesta metiendo esa pelota a la que no llega Ronaldinho. Cortó de cabeza Salgado. Salgado para Guti. Puede haber falta que indica Alberto Undiano-Mallenko. Falta de Deco a Guti. Y además cartulina amarilla. Lo que provoca la indignación del Camp Nou. Amonestación para Deco. El cuero en poder del Madrid. Abriendo el campo Miguel Torres. Recibiendo el balón ahí. Fernando Gago. Buscó Gago a Rudman Nistelroi. Metió la cabeza a Puyol. Turán. Iniesta. Messi. Turán. La devolución de Turán para Márquez. Quiere arrancar Andrés Iniesta. Arriba se mueve Ronaldinho. Ronaldinho con la pelota encimado por Ramos. La filigrada de Ronaldinho. Filtrando ese balón para Iniesta. Iniesta con Messi. Messi de taco para Ronaldinho. Ronaldinho la apertura para Iniesta. Llega a toda velocidad. Ramos. Esco de la pelota Iniesta que trata de irse. Se le fue. Se le fue por línea de fondo a Andrés Iniesta. El saque de portería favorable al Madrid. Juega a largo de Kerkasillas. Juega a largo de Kerkasillas. Daño con Elguera. Toca Salgado. Falta de Ronaldinho. Mola esta hora la afición del Barcelona con la actuación del árbitro de Alberto Diaromallenco. Entiende la hinchada Pule. Que está pitando demasiadas faltas a favor del Madrid. Es Fernando Gago. Diarra. Diarra devuelve para Gago. Gago en conducción en el movimiento de Raúl. Tiene la pelota Van Nistelrooy. Van Nistelrooy para Gago. Gago que encara. Gago saca el balón para Salgado. El centro de Salgado. Espejó la pelota lanzándose en plancha Lilian Turán. Quiere salir rápido el Barcelona. Falta de Diarra. Deco. Y se pide con insistencia a Carturina Amarilla. Pero el árbitro no se la va a mostrar al mediocampista del Madrid. Ahí podían escuchar la protesta del aficionado del Barcelona. De los aficionados del Barcelona, mejor dicho. Es Xavi Hernández. Se detiene Xavi. Toca por dentro para Leo Messi. Leo Messi busca y encuentra a Ronaldinho. Pierde la pelota Ronaldinho que presiona a Ramos. Ramos encontrando salida sobre la banda de Miguel Torres. El envío de Miguel Torres. Enlazando la punta del ataque con Ruth Van Nistelrooy. Corta Puyol. Puyol para Turán. Turán para Rafa Márquez. Deco. La apertura de Deco para Leo Messi. Tiene Messi la pelota. Aguanta ahí el argentino. Deja finalmente en corto para que piense el cerebro del Barcelona que es Xavi. Deco de nuevo para Xavi Hernández. Combina Xavi con Turán. Turán se va del primero que era... Ahí Fernando Gaú se disculpa porque se llevó un golpe el francés. Márquez todavía la tiene el Barcelona. Márquez. Al suelo Ronaldinho. No aprecia falta el árbitro. Sí que le indica Deleu Messi a Diarra. En fase ofensiva del Madrid es Raúl. Y Pañuelos en el estadio del Barcelona. Lanza la falta Guti. El envío de Guti buscando a Diarra. Peina la pelota a Diarra. Le cae a Raúl. Raúl dispuesto a ganar a Silivinho. Recorte de Raúl. El centro de Raúl. La saca Turán. Juega el Real Madrid. Ahí está Michel Salgado. Salgado retrasando Salgado para Elguera. Elguera con Ramos intentando salir desde atrás en Madrid. En corto Ramos para Gago. Gago metiendo esa bola para Higuaín. Apertura de Higuaín para Michel Salgado. Salgado con Raúl. Raúl para Gago. Gago conectando con Mahmadu Diarra. Salgado. Envío de Salgado al interior del área. Salta Van Nistelrooy. Había fuera de juego. Derrut Van Nistelrooy. La ha puesto en marcha con rapidez el Barcelona. Que ataca por mediación de Iniesta. Iniesta con Messi. Messi para Xavi. Xavi de nuevo con Iniesta. Es Deco. Deco se va de Gago. La aguanta Messi. La entrada de Miguel Torres. Todavía con el balón cosido en la zurda. Leo Messi que le dedica una miradita ahí a Miguel Torres. Metió la puta de la bota a Michel Salgado. Hacia atrás Diarra. Y Sikir Casillas. Envió largo de Casillas al pecho de Van Nistelrooy. Pedía a Márquez mano. Miguel Torres. Envió largo hacia aquella banda. Le superó la pelota a Fernando Gago. Saque lateral para el Barcelona. Y Xavi Hernández. A la banda Xavi. El envío por dentro para Andrés Iniesta. Iniesta con Deco. Canta el Camp Nou. El himno del Barça. Abriendo Xavi. Por ahí se incorpora como si fuera un carrilero. Márquez busca a Leo Messi. Corta Sergio Ramos. Ha jugado Miguel Torres. Eruz Van Nistelrooy. El cambio de juego por parte del holandés para Raúl. Bajando la bola al verde Raúl. Raúl para Diarra. La espera Iguay. La espera Van Nistelrooy. La espera Michel Salgado. La pelota para Van Nistelrooy que estaba fuera de juego. Balón para Iniesta. Balón para el Barcelona. Hacia atrás Iniesta. Iniesta con Puyol. Puyol para Lilian Turán. Vio largo de Turán. Llegó a la pelota. Xavi Hernández. Saque de banda para el Madrid. Fernando Gago para Michel Salgado. Michel Salgado por abajo. El recorte de Guti. La pone Guti. Diarrá. Error en el pase de Diarrá. Pierde la pelota del Madrid. Deco. Deco encarando a dos. Val. Solo Deco. El árbitro dice que no ha ocurrido nada. La presión de Ronaldinho. Tocó Silviño. Saque de banda favorable al Madrid. Y va a haber cambio en el Madrid. Se va Raúl. Se va el capitán de los blancos. Entra en su lugar Robinho. Es el primer cambio en el Madrid. El segundo del partido. Recuerden. Que al descanso Frank Rijkaard. Como consecuencia de la expulsión de Ulague. Metió en el campo a Silviño. Y dejó en el vestuario a Samuel Eto'o. Es Guti. Elguera. Elguera buscando arriba. Ruth Mandist. El rey ha cortado a Puyol. Puyol para Márquez. Márquez para Deco. Juega Andrés Iniesta. Silviño para Puyol. Puyol con Turán. El Barça no se ha desfigurado en exceso. A pesar de estar con un hombre menos. Mete la cabeza a Ronaldinho. La quería bajar Silviño. Recupera a Robinho. Guti. De nuevo manda favorable al Madrid. Manist el Roy. Le pega Rafa Márquez. Quiere correr el Madrid y lo hace por mediación de Guti. Y su balón para el Barça. Es de gol. Xavi. Márquez. Deja la pelota Márquez. Recibe Messi. Buena recensión. Y media vuelta de Messi. En cara a Ronaldinho. Ahí va Ronaldinho. Pierde la pelota a Ronaldinho. El balón rebotado para Messi. Busca el espacio para el disparo. Toca el león Messi para Ronaldinho. Le quita la pelota a Robinho. Vuelve a meter el cuerpo a Ronaldinho. Y sigue Robinho. Bonito detalle técnico de Robinho. Apoyándose Michel Salgado. Otra vez Robinho. Es Miguel Torres. Ahí va ese balón. Cuidado. Van Nistelrooy en el mano a mano. Valdés. Valdés evitando el tercero del Real Madrid. Tiene esa salida rápida a la contra del equipo de Capello. Ahí ven la acción. Muy buena intervención de Víctor Valdés. Metió la cabecina Iván Elguera. Está jugando Miguel Torres. Y ha habido falta. Desde el tiempo que ya tiene cartulina amarilla. Guti. Le mando el cuero Guti. Y es muy buena la apertura hacia aquella banda. Se cruza Lilian Turán para cortar la progresión del hombre del Madrid. Recupera la pelota Turán. Sigue Turán. Recorta Turán. Se fue también de González Guay. Deja Turán para Deco. Deco desde el suelo. Se apoya en Silviño. Silviño para Puyol. Puyol para Deco. Deco de nuevo con Puyol. Que no se complica la vida. El rechazo es para Michel Salgado. Michel Salgado. Balón al área. Toca Turán. Turán se la puede llevar. Consigue alejar el peligro. No sin dificultades Lilian Turán. Salta Ronaldinho con Diarra. Silviño. Al suelo Silviño. Falta de Diarra. Que le muestra al colegiado la pelota. Como muestra Clara. De que no ha cometido falta. Sin embargo el colegiado le muestra la cartulina amarilla. Ahí viene a Diarra. Amarilla en el minuto 66. Lilian Turán. El envío de Turán hacia la banda. El control de Silviño. Pierde la pelota. Recupera Salgado. Diarra. Robinho. La asociación entre Higuaín. Que bueno el envío de Robinho para Rodman Nistelroi. Delante de Lilian Turán. Le pega Rodman Nistelroi. En dos tiempos. Ha blocado Víctor Valdés. Ahí viene a Bani Nistelroi. Poniendo en aprietos a Valdés. Cada vez que lo ha probado en el día de hoy. Está fino. Está fino el holandés. Ahí va. Vuelve a la carga el Madrid. De nuevo Rodman Nistelroi. Delante del Turán. Le pega a Valdés. Nistelroi. Valdés. Manda la pelota a córner. Lanzará el saque de esquina. El equipo de Capello a la derecha de la portería que defiende ese hombre que defiende Víctor Valdés. Lo lanzó en corto al Madrid. Deja Guti para Diarra. Diarra busca Guti en el área. El control de Guti. Se va un poquito largo el control. Vuelve a forzar el saque de esquina. Lo lanzará desde el mismo lado el Madrid. Lo hará Guti. Capitán de los blancos ante la ausencia de Raúl. Lo apone Guti. Saca la pelota a Turán. Recoge la bola en la frontal de su propia área. Xavi. Xavi para Deco. Deco probando la apertura. Subió por esa banda Rafa Márquez. Se lleva el balón. Michel Salgado. El cambio de juego de Michel Salgado. El control delicioso de Guti. Ante el Iniesta. Centro al área. Le puede pegar Higuaín. Prefiere controlar. Le pega el argentino. Bloca Valdés. La réplica del Barcelona. Deco. Ronaldinho. Ronaldinho intentó buscar ahí en profundidad a Xavi. E intenta jugar el Madrid. Ahora sí que parece que en los últimos minutos empieza a notar esa superioridad numérica de la que goza desde los últimos minutos del primer tiempo. Parece que ha dado un paso al frente el equipo de Capello. Quiere ser más protagonista. Tener un poquito más la pelota. Para así cansar a su rival. Recuperó Turán. Y buscará el tercer gol, evidentemente. El Xavi. Xavi para Leo Messi. Arrancando Leo Messi desde muy atrás. Leo Messi probó la apertura. Recuperó el Madrid. Gracias a un Diano Mayenco. El robo de Iniesta. Iniesta. Se va de Diarrá. Diarrá por abajo. Es Teco. Teco para Xavi. Xavi para Ronaldinho. Leo Messi. La apertura de Leo Messi hacia el lado de Ronaldinho. Iniesta de nuevo a Ronaldinho. Aguantando y controlando la pelota ahora el Barcelona. Juega Xavi. Buscaba a Ronaldinho. Corta Ramos. Puede salir rápido a la contra del Madrid. Acompaña la jugada a Robinho. Acompaña la jugada. Como no, Ruth Van Nistelrooy. El sprint de Robinho para llegar al balón. Ya aparecía ahí para taparle a Andrés Iniesta. Pelota dividida y la falta de Salgado. Y cartulina amarilla para Michel Salgado. Y cambia en el Barcelona. Acaba de entrar a... Beletti por Deco. Ojo ese balón. La recuperación de Guti. Puede encontrar espacios el Madrid. Ahí va Guti levantando la mirada. Mete el centro. Error de Turán. Se la puede llevar igual. Lein bloca a Víctor Valdés. Bueno, pues entró Beletti por Deco. Las circunstancias y la inferioridad numérica. Han obligado a Rijkaard a realizar estos dos cambios. Más bien de corte defensivo. Aunque en realidad son para equilibrar al equipo. Ahora la defensa la va a formar Beletti en el lateral derecho. Silvino en el lateral izquierdo. Turán y Puyol en el centro de la defensa. Con lo que Rafa Márquez podrá volver a dar un paso al frente. Y situarse en el centro del campo. Más bien de corte defensivo. Lanza la falta a Guti. El remate. Gol del Real Madrid. Vuelve a adelantarse el equipo de Capello. El centro de Guti. Peino Ramos para batir a Víctor Valdés. Diría que tocó la pelota en la parte inferior del travesallo. Para entrar dentro de la portería del Barcelona. Marca el Madrid. Marca Ramos. En el Camp Nou. Jornada 26 de la Liga BBVA. Marcado Ramos. Barcelona 2. Los dos de Leo Messi. Real Madrid 3. Dos de Ruth Van Nistelrooy. El tercero de Ramos. Vemos que ahí le gana la partida a Carles Puyol. Gol en el 72. El Madrid está a 18 minutos de llevarse la victoria del Coliseum azulgrano. La puso en juego desde el centro del Barcelona. Que vamos a ver si es capaz por tercera vez. Y ahora en inferioridad numérica de equilibrar el partido. Es Andrés Iniesta. Rechace para Messi. Messi para Iniesta. La asociación entre uno y otro. Apareciendo por el izquierdo ahora Leo Messi. Leo Messi para Iniesta. Le puede pegar y le pega Iniesta. Estrella en la pelota contra el cuerpo de Iván Elguera. Recupera el Madrid. Es Lilian Torán. Despejó la pelota a la zaga. Puyol. Silviño. Silviño para Iniesta. Tira el caño. Se va de Salgado. Ahí va Andrés Iniesta que ingresa en el área. Sigue Iniesta. Disparo Iniesta. Estrellando la pelota contra el poste que sostiene la red de la portería del Madrid. Y la réplica inmediata del Barcelona. El gol de Ramos. El gol de Ramos. Insiste el Barcelona buscando el empate. El equipo de Frank Rijkaard. La distribución de Fernando Gago. Torres. Guti. De nuevo Torres. Diarra y algunos OES del sector de aficionados del Madrid. Ahí va. Levantando de cuchara. Robinho. No llega la pelota a Higuaín. Se la lleva Torán. Se pide mano de Higuaín. Y es pelota para el Barcelona. El balón en largo llega a los dominios de Casillas que acaba bloqueando la pelota. Es Iniesta. Iniesta para Xavi. Tratando de dominar la pelota del Barcelona para acercarse a la portería de Casillas. Leo Messi. Ronaldinho quiso devolver a Messi. Y ha recuperado la pelota a Diarra. Que ha habido falta ahora del propio Messi. Roviño. Ramos. Ramos. A proteger la pelota Puyol. Se la lleva Puyol ante Higuaín. Saliendo de conducción Carles Puyol. Sigue Puyol. Sienta a Diarra. Menuda jugadita del capitán del Barcelona. La apertura de Puyol hacia aquella banda para la incorporación de Giuliano Haus. Belletti. Al suelo. Miguel Torres saca la de banda Belletti. Con potencia Belletti al área. Busca Ronaldinho. Mete la cabeza Ramos. Peina también Fernando Gago. Golpea de primera. Sigüey para Robinho. Mete la bota ahí. Rafa Márquez. Falta de Robinho a Belletti. Una falta que quiere lanzar con rapidez y lo hace el Barcelona. Silviño. Silviño para Xavi. Xavi con Turán. Turán encuentra la colaboración de Márquez que juega de primeras con Xavi. Xavi de cara de nuevo para Rafael Márquez. El recorte de Márquez se va de Gago. Gago hacia atrás para Márquez. Turán. Pelota de Turán buscando a Ronaldinho. Ojo, se rechace. Márquez. A córner Casillas. Saque de esquina para el Barcelona. Formidable la oportunidad del equipo azulgrana con esa volea de Rafael Márquez. Le pega la pelota a Xavi. Y en vía hacia el segundo palo sale para bloquear el balón Iker Casillas. Y ahí ven ese muy buen disparo de Rafa Márquez. Es muy difícil enganchar la pelota así. Luego el tiro es probablemente demasiado centrado. Iniesta para Ronaldinho. Se queda con la pelota Ronaldinho. La apertura de Ronaldinho hacia aquella banda para Velletti. Domina la pelota Velletti ante Messi. Messi para Márquez. Márquez pierde la pelota. Se la rebata el Madrid. Puede salir a la contra del equipo de Fabio Capello. Ahí va Robinho. Acompaña a Van Nistelrooy. Acompaña a Guti. El envío para Gutiérrez. En cara a Guti. Lo pone para Robinho. Domina Robinho. Van Nistelrooy. Delante del Silviño. Cerrado la pierna Silviño en el momento oportuno para evitar el disparo de Ruth Van Nistelrooy. Sacará de banda el Madrid. Y ahí ven a Fabio Capello. Es Guti. Guti para Robinho. Le pega Robinho. Bloco Valdés. Buscó la jugada de forma directa del Barcelona. No ha llegado Ronaldinho. Cortó Michel Salgado. Ahí va Iniesta. Le pega Iniesta. A punto de empatar el Barcelona. Con ese disparo de Andrés Iniesta. Y cambia en el Barça. Se va Rafael Márquez. Y mete a un atacante, Frank Rijkaard, como Eidore Gojansson. Ahí viene al islandés. Belize del Chelsea. Y cambia también en el Madrid. Se va Guti. Con toda la parsimonia del mundo del capitán del Madrid. Aplaude a los aficionados del equipo blanco. Y bueno, salto en espontáneo. Vaya. Parece que quiere hablar con Lilian Turán. Salto en espontáneo. Y bueno, si se ha marchado Guti, va a entrar Rubén de la red. Y ahí el cambio en el Barcelona. Evidentemente la entrada de Eidore Gojansson. Pelota arriba en largo. Recupera la bola apoyo al cesión de Beletti para Víctor Valdés. Zapatazo de Víctor Valdés buscando al recién incorporado Eidore Gojansson. Metió la cabeza el guera. Lo ha hecho también Torres. Se la lleva Xavi. Xavi para Leo Messi. Ahí viene al bigoleador del FC Barcelona. Se apoya Messi en Beletti. Y bueno, falta. Falta Juliano Beletti. Falta de Rubén de la red. El canterrano del Madrid que acaba de entrar en el campo. Lanzar a la falta Xavi Hernández. Le pega la pelota a Xavi. El remata de Gojans en el balon suelto. Tocó la pelota Casillas. El choque de Iker Casillas con Ronaldinho. Parece que se ha hecho daño el portero del Madrid. Se interesa por él. Ronaldinho fueron a un balón dividido. Y se ha llevado la peor parte de Casillas. Y ahí ven el lance entre Ronaldinho e Iker Casillas. Quiere llegar Gojans. Recupera Diarrá, toca el balón Iniesta. Iniesta para Belletti. Belletti abrió para Xavi. Xavi busca a León Messi. Cortó Rubén de la red. Despeja la pelota Miguel Torres. Tiene la cabeza Robinho. Robinho para de la red. Persiguiéndole Xavi. Deja de cara. Van Nistelrooy. Falta de Iniesta. Falta de este hombre de Andrés Iniesta. Falta a Fernando Gago. Elguera. Ramos. Ramos. Insiste en Iván Elguera. No tiene ninguna prisa el Madrid. Quedan menos de 10 minutos para que acabe el Clásico. Y está ganando el equipo de Capello por dos goles a tres. Los dos del Barça lo marcó Messi. Los tres del Madrid. Dos de Ruth Van Nistelrooy y el tercero de Ramos. Es Puyol. Puyol para Lilian Turan. Pisa la pelota Lilian Turan. Dejó Puyol. Adelanta Puyol para Ronaldinho. La entrada de Michel Salgado. Considera Alberto Undiano-Mallenco que ha habido falta. La puso de movimiento el Barcelona. Ronaldinho. Ronaldinho se viene al medio. Levanta la cabeza a Ronaldinho. Sigue Ronaldinho. Todavía la retiene Ronaldinho que toca para Gudjonsen. En cara hacia Michel Salgado. Gudjonsen para Silviño. Silviño se va de uno. Se va de dos Silviño. Metiendo el centro Silviño. El cuero rebotado. Lo cabecea Miguel Torres. Le llega la pelota a Beletti que resbala. Ha combinado Beletti con Xavi. Xavi girando hacia un lado. Girando hacia el otro. Se va desde la red. El cuero rebotado. Mete en la cabeza a Iván Higuera. Despejó finalmente a Fernando Gago. Se lleva la pelota a Carles Puyol. Puyol para Turan. Subiendo la pelota el jugador francés. La pone Turan. Mete en la cabeza a Ronaldinho. Este es Eidor Gudjonsen. Ronaldinho. Se va Ronaldinho. En cara a Ronaldinho. La pone para Messi. Se lleva un poquito la pelota a Messi. Todavía Messi. Al suelo Miguel Torres. Y el árbitro va a dar saque de banda para el Barcelona. Saque de banda que va a efectuar ya el equipo de Frank Rijkaard. Quiere llegar Xavi. Xavi metiendo en la bota. Se pasea el balón ante la portería de Iker Casillas. Domina la situación Michel Salgado. Que busca con ese pelotazo directo a Ruth Van Nistelrooy. El rechace para Higuaín. Tiene el ofrecimiento Higuaín de Robinho. Robinho con la pelota. Ahí encarando Robinho. Sigue Robinho. Le puede pegar Robinho. Bicicletas de Robinho. Recupera el Barcelona. Xavi. Picando la pelota a Xavi. Mete en la cabeza a Miguel Torres. Puede llegar al balón y lo consigue Silviño. Silviño para Turan. Y no llegó Silviño. No llegó Silviño ese balón. Y ahí ve la acción anterior entre Miguel Torres y Leo Messi. Intenta elaborar el Fútbol Club Barcelona. Es Turán. Puyol. El envío por abajo de Puyol para Ronaldinho. Eleva el cuero a Ronaldinho buscando a Kutjonsen. El salto de este con Ramos que despeja de forma acrobática. Recuperó Puyol. Puyol para Iniesta. Iniesta de nuevo con Puyol. Se vuelve a ofrecer Iniesta que recibe la pelota. Metiendo la putera Iniesta para Ronaldinho. Falta de Michel Salgado a Ronaldinho Gaucho. La lanzó con rapidez el Barcelona. El centro de Ronaldinho lo buscaba Giuliano Belletti. La baja con el pecho Robinho que se la saca de encima. Juega Iniesta. Iniesta ante Gao que le quita la pelota. Aplica la ventaja al golejado. Ahí va Messi. En cara a Messi le pega a Leo Messi. Esviado el tiro de Leo Messi. Se toma su tiempo Casillas lo que desespera al Camp Nou. Esleider Gutjonsen. Conduce la pelota el islandés. Barriendo el frente del ataque de derecha a izquierda. Gutjonsen para Silviño. Entra con todo abajo. Michel Salgado recupera el Madrid. Que puede aprovechar los espacios que está dejando el Barcelona. En estos últimos minutos. Envió para Robinho. Providencial Turán. Peletti recupera a Giuliano Belletti. Pone la directa a Belletti. Belletti supera la divisoria. Se frena ante la presencia de Miguel Torres. Hacia atrás Belletti para Puyol. Puyol. Mete la puntera a Carles Puyol para Turán. Turán sobre la banda. Este es Belletti. Belletti realiza ese golpeo. Al que no llega Edurgood Johnson va a recuperar la pelota Iniesta. Iniesta hacia la banda para Silviño. Ahí va Silviño. Jugando con Ronaldinho. Ronaldinho repicando hacia el centro. Juega con Messi. Ahí va Messi. Sienta Messi. Elguera le pega a Messi. Gol. Gol. Y hat-trick de León el Messi. Recogió la pelota en la frontal. En Carvalho. Estagueros del Madrid. Sentó a Iván Elguera. Zurdazo al fondo de la portería de Casillas. Vuelve a equilibrar el partido Leo Messi cuando moría el partido que vence el escudo del Barcelona. Hat-trick de Leo Messi en el Clásico. Barcelona 3. Real Madrid 3. Corea el nombre de la pulga. El Camp Nou. Y esa es la reacción de Cabreo de Iker Casillas. Se iba la acción. Ronaldinho para Messi. El control ya es bueno. Cómo supera Elguera. Y cómo remata ante la presencia de Ramos. Entre Ramos y Casillas. Metió esa pelota Messi. Para establecer el 3-3. Estalló de felicidad el Camp Nou. La tiene el Barcelona. Todavía le quedan algunos minutos al partido. Pelota en largo para Messi. Mete en la cabeza Elguera. Evidentemente todo el mundo buscando a Messi. Cómo no lo vas a buscar si el chico acaba de meter un hat-trick contra el Madrid. Juega el equipo blanco. Recupera la pelota Xavi. Hugo falta. Y amonestación. Cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Fernando Gago. Lanza la falta Xavi. El envío al área. Mete en la cabeza Ramos. El rechace para Ronaldinho. Vamos a ver qué es capaz de inventar el brasileño. En cara a Ronaldinho. Se va de Salgado. Al suelo Ronaldinho. El árbitro no ve falta. Y da pelota para el Madrid al final. Pelota para el Madrid. Pelota para el Madrid. Juega el Madrid Último suspiro de este clásico Jornada 26 de la Liga BBVA Barcelona 3 3 de Leon Messi Real Madrid 3, 2 de Van Nistel Roy Sergio Ramos Se la lleva Belletti Ahí va Belletti Pierde la pelota Belletti Metió la cabeza Puyol Recuperará Robinho El rechace para Messi Messi bajando a recibir a su propio terreno de juego Perdió la pelota Messi El final es saque de banda para el Barcelona Se acabó el partido Así lo decreta Alberto Undiano Mayenco Llegamos a la conclusión del clásico Con empate a 3 Fútbol Club Barcelona 3 Los 3 de Leo Messi Real Madrid 3 Los 2 primeros de Ruth Van Nistel Roy El tercero Lo marcaba Sergio Ramos Hasta aquí la narración de este partido Reparto de puntos Entre Barcelona y Real Madrid Un Barcelona que ha conseguido Con los 3 de Leo Messi Rescatar un empate Jugando con 10 Desde la primera mitad Ante un Real Madrid Que se adelantó en 3 oportunidades Y que fue incapaz de matar el clásico 3 a 3 En el estadio del FC Barcelona 3 a 3 en el Camp Nou Barcelona 3 Real Madrid 3 Sonidos de los 5 de Leo Messi Sos